En la primera ya prácticamente le hicieron falta personal, el balón que llega a Pitis, este juega con Gentile, llega hasta debajo y se adelanta por primera vez en el partido Italia. Han controlado mucho mejor el juego de ataque, juegan más rápido y curiosamente están perdiendo menos balones. Gentile, Epi luchando con Magnífico por la posición. Ha habido un cambio defensivo y se ha visto obligado a quedarse Epi en una desventaja defensiva que no han podido aprovechar de esa manera los italianos pero lo han hecho de otra forma. Mira, mira que codazo Rusconi. Es un partido para hombres ahora. No pierdan ustedes de vista al pívota número 15 Rusconi. Vean cómo se tira Gentile por la canasta. Rusconi que le dejó un ojo arreglado. Es enorme, Villacampa no pitan nada. No van a pitar nada. Gentile ahí lanza una bola y qué barbaridad. Madre mía lo que ha hecho eso. Ha tocado el canto del tablero. Vamos a verlo repetido. Va para allá la bola. Llofresa no arriesga en el triple, pierde el balón, contraataque. Gentile va a empatar el partido. Ahí está. 9-0 para Italia. Se le había escapado a Gentile. Ahora el Luis Cortés, el segundo entrenador, le recrimina. Ahí va el triple de Gentile. Como ven, puede tirar desde donde quiera y como quiera porque además la zanota. Un balón que iba a campo atrás, solo hacía falta acompañarlo, esperar que Gentile cualquier otro italiano lo toque y balón de banda para España. Riva pide el cambio y golpea la mesa para que le den el cambio, pero no puede haber cambio porque tiene el balón en la selección española. Los italianos también sufren lo suyo, no se crean que lo ven muy claro. Gentile. No está arriba, no encuentran al tirador necesario. Pero este hombre resuelve de cualquier manera. Dos minutos para el final. Ahora España ha de conseguir una canasta rápida. Antes Rafa Gioffresa, que se esmere en que Gentile no pueda recibir el pase. Están buscando efectivamente... Ahí está Gentile, el triple. Triple de Gentile. Italia gana de seis. Último minuto. ¡Gracias por ver el video!